Bueno banda, pues nada, aquí viéndoles un gameplay de Grand Theft Auto V Pues para la banda que sabe que juego, pero pues no sabe que juego Miren, esta es mi casa, esta es mi cochera, todos esos son mis coches a huevo Ahí tengo varios deportivos, este se llama Ader o Ader como se pronuncia Es supuestamente el coche más rápido de todos los santos, así se llama la ciudad Pero pues ya salieron otros coches más rápidos, pero más pinches caros Y ahí también hay un detalle, estaba yo poniendo música, puse el radio, puse una canción de pop Bueno, una estación de pop, pero pues ya vi que no se escucha ni una pinche canción Me imagino yo que ha de ser por pedos de derechos o como estás compartiendo tú tus pinches videos Pues ya no sale ni madres, pero pues ya acá, ah pues ahí viéndole a la pinche reversa Ahí está la pinche ciudad y de hecho, supuestamente la pinche promesa que Del trailer del Playstation 3 al Playstation 4 de Grand Theft Auto V Nah, que iba a haber más tráfico, que iba a ser más pinche realista y la chingada Pero pues no se ve, yo no veo que haya tanto más, hay un poquito más de tráfico con el Play 3 Pero no así que diga, puta madre, que el pinche DF no era pico, no, tampoco Ah, bueno, eso que acaban de ver era el coche de afuera, tiene unas luces neón rojas bien chingonas Ah, y pues la misión ahorita es de ir a quitarles, es de que tengo que ir con un reportero a quitarle unos documentos Ahí está, le di en la nuca, al huevo, ya le di en la madre Ahora va a empezar a seguir la pinche policía Ahí no pude caminar por la puta puerta, pero ya me quité Cámara, y ahora sí a la fuga Eso que sale en el mapa, esos colorcitos rojos, ya solo es de que me está siguiendo la tira Y mira, estoy poniendo otra vez una canción bien chingona para la persecución Y vale madre, no sale ¿Por qué? Por pedo de copyright Ahí en el mapa a la izquierda, chingo a su madre Ahí en el mapa a la izquierda, se ve el GPS Y ahí está, esas pinches bolitas de colores Son los policías y ese es su campo de visión, los tengo que evitar Por eso voy como pinche loco De sentido contrario, valiendo madre, ese era mi celular Y ya ven, ¿por qué no tienen que ver el celular? Porque chocan, vale madre todo Y este, no tienen... Y ahí voy a echar la chingada otra vez No veo polis Y ahí otra huevo, chingada Che vieja loca Valiendo madre por la banqueta, huevo Ahí me iba por la izquierda, pero mejor por la derecha Porque vi que ha venido un puto policía de mierda Aún no se la chingada Eso parece una... Una ingle, esa madre Este pobre pendejo que se me atraviesa Voy a echar la chingada y... Ahí tendré que escuchar una música bien chingona, pero... Vale pa... Ya saben pa' qué vale Ahí voy a chocar otra vez Sí, a huevo Fue sin querer Se me atraviesa Se amarran Cabrones Vamos subiendo el cerro Que supuestamente esto es como que lo más... Ah, porque esta ciudad está basada en Los Ángeles California Y este es el área más fresa Así como... Beverly Hills 90210 Pero pues... Acá en el juego Es como unas pinches lomas feas Vamos a echar la chingada Ya voy a llegar Ahí dicen el GPS Tengo que llevarle los documentos A este cabrón Pinche comodón de mierda Y ahí está Y ahora sí Voy a poner la cámara por afuera Para que vean qué pedo Ahí está, huevo Si no está sexy Rocker Y ahí ya se nomás lo hice Por el puro placer Pa' que vean que sí se puede También aquí Y pues... Ya Ese es Martín Madrazo Es un capo mexicano Y al que le haces chambas Por dinero Mamadas Y al que le haces chambas Y al que le haces chambas